No es obvio, ¿no? El primer go*** grande de mi vida, mi primer divorcio. En su momento se había mencionado que el matrimonio entre Eduardo Santamarina e Itati Cantoral había terminado debido a que el actor le fue infiel a Itati con la también actriz Susana González cuando ellos estaban grabando la telenovela llamada Velo de Novia. Sin embargo, después de varios años, esta historia ha cambiado por completo. A través de una entrevista, Itati acaba de confesar que ella también le puso el cuerno al actor. ¿Tú saliste con Gabriel antes que él con Susana? Yo ya no sé. ¿Fue por ahí? ¿Ya estaban mal? Estábamos. Itati Cantoral fue la invitada en esta nueva emisión del programa La Entrevista con Jordi Rosado. Súper a gusto y más sincera que nunca, Itati confesó que ella había fallado muchísimas veces en su matrimonio a tal grado que no sabe quién fue infiel en la relación primero. Sí, ella o Eduardo. Itati mencionó que en su momento ellos ya estaban separados, más no divorciados. Pero ella, de una forma u otra, quería ponerle fin a esa relación. En mi caso, yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras. Nosotros conocemos perfectamente la actitud de Itati, por lo que también confesó que a pesar de que ellos seguían viviendo juntos, ya no tenían esos encuentros físicos. El proceso de divorcio aún no estaba concluido. Y aunque ellos estaban literalmente viviendo en la misma casa, Itati decidió tener una relación con otro actor. Si te suena el nombre de Gabriel Porras, es porque él interpretó el personaje de Marco Mejía en la famosa serie El Señor de los Cielos. Por supuesto que cuando Santa Marina se enteró de esa relación, él fue quien decidió ponerle fin a este matrimonio. Aún así, Itati también mencionó que la carrera de ambos fue lo que también influyó en su separación. Itati quería seguir su propio camino. Ella tenía una visión propia y Eduardo tenía una completamente diferente, enfocada en su propia carrera artística. Empecé a salir con el señor Porras y yo ya no sé si fue antes. La también actriz de musicales confesó que ella en realidad no que estuvo enamorada de Gabriel, pero estaba presionando tanto a Eduardo para que le diera el divorcio, que en cuanto lo firmó terminó su relación también con Gabriel Porras. Él sabía perfectamente que Itati no lo quería, ya que era su salvavidas nada más. La cosa es que Itati jamás pensó en divorciarse. A ella la habían educado como la princesita de la casa, una mujer correcta y perfecta que tenía que seguir casada hasta el fin del mundo. Es obvio, el primer go*** grande de mi vida, mi primer divorcio. Ya aprovechando el momento y la entrevista con Jordi, Itati confesó que ella se enteró de la infidelidad por parte de Eduardo gracias a que su chofer se lo dijo. Y aunque en un principio Itati no quería saber absolutamente nada de Susana, en un momento se la encontró en un gimnasio. Ambas platicaron e hicieron las fases. La actriz entendió que Susana no había sido la responsable de la ruptura de su matrimonio. Esto porque tenía en cuenta el romance que había tenido con Gabriel Porras. Fue una plática donde se abrieron dos mujeres que yo la volteé y le dije, te perdono. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.